Con Café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con marino, con Marino Millán. Culminaron Millonarios y Deportivo Cali, esta participación en la Copa Fox, que ha permitido que los equipos tengan enfrentamientos, y de una u otra forma los técnicos saquen conclusiones, de cara a lo que será la preparación de este año. Resultado final, Millonario Cero Deportivo Cali Cero. Un Deportivo Cali que remozó en sus líneas el técnico Peluso, pues sí, buscando desde luego nuevas alternativas, nuevas posibilidades, probando chicos muy jóvenes, pero yo diría que más allá de eso, de alguna manera quiso Peluso proteger a los jugadores grandes o mayores, como quiera que la mayoría de ellos no están en un gran nivel, están lejos de forma, y de pronto arriesgarlos de esta manera puede llevar a que la gente se meta con ellos. Es el caso, por ejemplo, del arquero Vargas, que está muy lejos de competencia. Eso sí me queda clarito. Para mí, Pablo Minas es el arquero titular de Deportivo Cali. Vargas viene de un semestre de suplente, como si fuera poco suplente de selección Colombia. Y entre otras cosas, lo de Pablo Minas ha sido muy bueno. Lo de San hay que trabajarlo. Lo guerrearon con dos partidos, un par de medios tiempos, en la altura de Bogotá. Y en esta oportunidad lo protege de alguna forma, porque es que debe estar en perfecta condición para que haga goles en Deportivo Cali, funcionando el sistema y sirviéndole los balones para que él defina. Y así con otra serie de jugadores. Entonces, movió mucho el equipo. Lo movió, comenzando por el arco, ya lo decía. En la zona defensiva, observamos a Delgado, a Palomeque, a Caicedo y Lucumí. Que es un lateral y también es central al tiempo. Después en el medio campo regresó el capitán Pérez. Acompañado de Valanta, descansó Aguilar, Benedetti, Caicedo, Roa y en Punta Zabac. Pero este equipo gozó de algo que no le vimos en los juegos anteriores a Deportivo Cali. Tuvo mucha actitud. Fue un equipo vehemente en la cancha, un equipo luchador. Y así como Peluso fue tan sincero luego de la derrota frente a la América y dijo no pudimos ni con 11, ni con 10, ni con 9. El cuerpo técnico de Millonarios debe decir no pudimos con la reserva, la suplencia a un equipo mixto de Deportivo Cali. Porque Millos sí llevó a la cancha el primer equipo, el campeón y el partido termina 0 por 0. Tuvo 3 o 4 tajadas minas espectaculares. Como también tuvo llegada Deportivo Cali, por ahí exigiendo en parte al arquero venezolano. De modo que me parece que el balance en este juego es decoroso para Deportivo Cali. Ahora, yo no soy amigo de los extremos. Alguien dirá por ahí, no, que siga jugando Deportivo Cali con este equipo, que estos sí tienen ganas, que los otros no. No, no es así. Estos muchachos los ponen 5 o 6 partidos consecutivos y terminan por manifestar la inexperiencia. Aquí el asunto de que debe tener conclusiones muy importantes Peluso porque ya lo vio trabajar a todos, ya lo miró. Y ya sabe de qué forma va a imponer su idea. Como ya lo dije, esto de paciencia, esto no es tan fácil porque no recibió nada realmente el técnico Peluso. Pero hay que decirlo, en este partido vimos un Deportivo Cali muy diferente, muy distinto y terminó 0 por 0 con el campeón de Colombia. De modo que ese es mi balance de este compromiso y yo invito al hincha del Deportivo Cali, como lo he hecho en todos estos partidos, a guardar un poco de paciencia, esperar, porque lo que hay en Deportivo Cali realmente es técnico. Lo de Zabac es un joven, le van a seguir dando minutos, jugadores que los Caicedo, por ejemplo, han cumplido de cierta forma y al equipo no se le puede negar que Lucho y se entregó. De modo que esa es mi conclusión de este juego. Por lo menos así lo veo yo. De taquito, con marido, de taquito, con marido, sí señor.